ADN, el día de mañana retamos entretenimiento. A ver si ya ganamos uno, por fin, porque... A ver si usted ya gana uno, usted es el cap, pero su equipo ganó. El primero lo empatará... El reto para mañana. No más, quiero decirle algo, porque mañana... 12 personas de entretenimiento. No más, quiero decirle algo, porque mañana usted es el capitán. Del señor Montelongo, y la edición de Juanito... Sí. De Juan Carlos Rodríguez. De Juan Carlos Rodríguez. Reproducciones, pero así. A cuenta de eso, se los hacemos llegar. Y el club de fútbol Monterrey dice, alguien que quiere tanto, que vive con tanta pasión. No, 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 espérame, en esa parte no tienes que influir. Tú déjalo que él le vaya al equipo con el que se identifique. No importa que no sea el equipo que tú quieras.